Cuando eres tan poca cosa y apareces en los medios solamente cuando dices burradas o cuando das vergüenza y entonces te conviertes en tendencia, pues tienes que recurrir a tonterías pasándote por el arco del triunfo, la petición así muy clara de la familia de Francisco Toledo para que por favorcito le baje dos rayitas a su afán de protagonismo porque no quieren una medalla Francisco Toledo para que se entregue a quien sea y mucho menos si esta medalla la está entregando un gobierno. Resulta que Sergio Mayer, el payaso este encueratriz, ustedes recordarán quién, el de la vaquita amarilla y el de tantas otras anécdotas como la de ir allí al Palacio de Bellas Artes a reunirse con un tipo que hoy está preso en los Estados Unidos. Él, precisamente él, pues dijo que va a nombrar una medalla que se llama medalla Francisco Toledo y la familia de Pedro Toledo, de Pedro, perdón, de Francisco Toledo le escribió ya, ya le dijo, a ver, mi padre, mi esposo, no eran muy afectos a esto de los premios, desiste de tu idea. Y el terco lo volvió a repetir, así es que ahora le envían esta carta publicada el día de ayer. Sergio Mayer Bretón, diputado federal, presente. El pasado 17 de diciembre, a través de una carta, pedimos que no se utilizara el nombre de nuestro padre, bueno, está publicada el día de ayer, el 9 de enero, de nuestro padre y esposo para nombrar una medalla. Con anterioridad, ya le habíamos hecho saber esta decisión explicando que el maestro Francisco Toledo no era partidario de reconocimientos y homenajes. Este 9 de enero nos enteramos a través de una entrevista que usted concedió al periódico Excelsior, que continuarán en el Congreso de la Unión de México con el trámite de creación de la medalla Francisco Toledo, a pesar de nuestras peticiones que son la voluntad del maestro. Para nosotros, como su familia, no ha sido fácil tomar decisiones donde el nombre del maestro Toledo está involucrado. Sin embargo, hemos tratado de seguir lo que él en vida manifestó, ya que en distintas ocasiones, con mucho respeto, declinó varios reconocimientos y preseas. Cuando le dieron la distinción de creador emérito, sumó los recursos que recibía al fondo de becas que tenía para apoyar a estudiantes de distintos niveles educativos. En 2019, decidió renunciar a este título para no seguir administrando dicho recurso. Sin embargo, al no ser posible, decidió crear tres nuevas convocatorias de los premios CASA de creación literaria en Triqui, Uave y Miche, concurso que creó en 2011 dirigido a los zapotecos y en 2018 incluyó a la lengua mixteca. De ninguna manera, estamos de acuerdo en que tras la muerte del maestro Toledo, los temas relacionados o asociados a su persona pasen a ser de la ciudadanía. Esto es muy importante. Reiteramos nuestra posición en que lo único que pedimos es respeto hacia nuestro padre y esposo. El legado del maestro Toledo, institutos que creó y proyectos que impulsó son para todo el público, pero su nombre y persona son de carácter privado, así como él siempre llevó su vida. Nuestro padre y esposo creó la asociación Francisco Toledo con la finalidad de que ésta cuide y vele por el patrimonio que formó, pero también para el debido uso de su nombre. Dejó estipulado que los derechos de autor sobre su nombre y firma son de la familia. Esta asociación civil está conformada por miembros de la familia y trabaja de la mano con otra de las asociaciones que creó Amigos del Iago y del Centro Fotográfico Manuel Álvarez Bravo AC. Consideramos que cualquier figura pública debe tener los derechos sobre el uso de su nombre y si se trata de alguien que ya no está, es importante respetar su voluntad o las indicaciones que haya dejado a sus herederos. Es importante recordar que cada vez que el maestro Toledo le manifestaban el deseo de darle un reconocimiento, premio o presea, planteaba la posibilidad de que destinaran dichos recursos para apoyar algún proyecto educativo, ecológico o cultural. Para finalizar, le solicitamos a usted y a los diputados federales que por favor modifiquen el nombre de la medalla Francisco Toledo y hagan los cambios pertinentes en el diario oficial de la federación. Gracias por la atención prestada a esta carta. Familia Toledo, Natalia, Laureana, Jerónimo, Sara, Benjamín López y Trini Elitzgar. Miren, cuando falleció, ay es que, bueno a ver, mejor no sé, no sé cuál de ellas, pero una de las hijas, no sé, no recuerdo cuál de las dos, escribió una carta tan bonita a su papá, de esas cartas que yo dije, carajo, esta hay que guardarla como para, no sé, en algún momento puede servir para leérsela a alguien que tenga, que haya perdido a su padre. Una carta tan bonita, tan sentida, tan de agradecimiento, tan chida, de verdad. Nunca la compartí en un video, pero creo que vale la pena buscarla y si la encuentro de nuevo, se las voy a leer nuevamente. Estaba muy, muy bonita. Pero bueno, el punto es que Sergio Mayer, pues no tiene derecho a utilizar el nombre de Francisco Toledo para pararse el cuello, porque es para eso. Puede crear la medalla Sergio Mayer, que cree su medalla, que se le entregue a todos los strippers del país, no, a los que hagan las mejores coreografías. Eso estaría bien, pero que no se meta en cosas donde la familia ya le dijo que no, que no, que no debe hacerlo, porque le está, bueno, se lo pide de, hasta de manera muy decente, por favorcito, respeto, respeto. En fin, qué más se puede esperar de ese pobre idiota. Este es de los más nefastos de la transformación de cuarta, creo que estarán de acuerdo conmigo, de los más, y eso ya es decir bastante. En fin, ahí se los dejo. Saludos.